Y al final la grilla de Your Lady dejó al Kevin Kratos por irse con el Brian porque tenía una moto más grande Kratos se subió al edificio Coltejer y podía divisar a todo Medellín Y dijo Que gonorrea miñarria, no vuelvo a confiar en las nenas Y para acabar de ajustar se acabó el Tulsi Y Kratos se lanzó a las calles de medallo desde el edificio Coltejer pensando en la Your Lady Y en los días en que bailaban Guaracha juntos románticamente